Chara 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 Vivo en un 1800 Voy en un barco y el sur Hay los conciertos que en este momento Planteamos a las patrocinillas hacer estos tres martes, que es un día un poco diferente, y habían encontrado agua en Marte, y bueno, como dicen que mi música da calma y esas cosas, era como un poquito de agua el día del Dios del Fuego, ¿no? Era un poco esa idea que empezamos, porque siempre está bueno pensar alguna idea que te lleve. Y bueno, eran esos tres martes, el primero lo adelantamos un poquito por la visita de Maya Belsitman, y Matam Befrat, y luego queríamos despedir un poco el año en Montevideo, un año que ha sido lleno de muchas cosas muy bonitas, que me han hecho posponer el disco mío Luz hasta casi casi el final de año, porque se metió en el medio lo que veremos el 8 de diciembre, que es la presentación de un trabajo, es como un trabajo de agradecimiento a todo mi aprendizaje, y mi vida, y el conocimiento de muchos músicos y mucha música aquí en el Uruguay, estos ocho años. Se llama Canción Azul que viaja, inspirado en la canción de Aníbal Sampallo, y fue un encargo que me hicieron en la ciudad de 33, muy sorprendente y muy hermoso, que me dijeron, bueno, haz un poco lo que quieras para llevar el arte a lugares donde normalmente no va, y pensé que lo único que podía yo llevar era mi agradecimiento, y ahí fue que surgió a hacer versiones de canciones muy importantes para mí, que recorren un itinerario, yo lo llamaba un poco un itinerario misterioso, que a mí no alcanzo a entender, pero que va desde el principio de mi vida, cuando mi padre me cantaba al otro lado del Atlántico, la canción de Osiris Rodríguez Castillos, Uri Pescador, que para mí era la tararira, puesto que no conocía ni siquiera que tararira era un pez, y lo he sabido cuarenta y algo años después, aquí viviendo aquí, por supuesto esa es la primera versión que va, que es la primera canción de mi vida prácticamente, y luego hay versiones de canciones que han sido muy importantes para mí, porque admiro, respeto y quiero muchísimo con todo mi corazón a los autores, y porque las canciones me parecen canciones mayores, y también por la temática, que estarán los autores Rubén Lena, Leo Maslía, Malena Munchala, Ana Prada, Aníbal Sampallo, Osiris, por supuesto, y bueno, dos canciones mías, una que comenta lo que sucedió, que resume todo el hecho de la canción de Osiris, de Uri Pescador, que conozco de niña, y sin saber nada más, y la otra, un comentario de una leyenda uruguaya, que es el Negrito del Pastoreo, que es una tragedia horrible, y que bueno, a mí le vi como otro punto de vista, que le daba totalmente la vuelta, y que quedó una canción luminosa, y bueno, de todo eso, todo eso es lo que escucharemos el 8 de diciembre, que va a ser bastante un solo, digamos, un solo para piano, con proyecciones, que cuenta un poco todo lo que ha sido el proceso, conociendo a todas las personas de ahí, que ha sido un regalo para mí, de esto que dices, que he hecho para merecer esto, ¿no? Y después fin de fiesta con mis compañeros, que están siempre conmigo, con Liguito Drexler, con Pablo Meneses a la batería, con Álvaro Barneche al violonchelo, que bueno, es un poco los compañeros, la banda que hemos tocado más este año en Uruguay, y un poco el fin de fiesta, celebrar también que me invitaron a ser autores en vivo en Uruguay.